Nosotros, la primera vez que tocamos aquí en Amenavan, así que bueno, esperemos que la pasen muy pero muy lindo. Vamos a invitarlos a todos a bailar, la gente que está parada se acerque acá a esta improvisada pista. Así que de esta manera comienza Uriel y su cumbia. ¡Dale, dale, dale, que esto es el 5, comienza menor! ¡Cumbia! ¡Un poco de buena cumbia! Buenas terminales de esta noche hermosa, feliz cumbre menor, Uriel y su cumbia. Ay amor, ¿por qué me gustas tanto? Me provocas y de cuando en cuando nos juntamos para enamorarnos, para morir en el momento exacto. Esta noche solo hay tres horas, para amarnos juntos y a solas. Separa con el cuerpo de un te quiero, esta noche es un amor sincero, esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo un motel, juntemos los cuerpos tibios, esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo un motel, juntemos los cuerpos tibios, esta noche. ¡Cumbia! Y esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo un motel, juntemos los cuerpos, este sujeto. ¡A ver, dale, 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 dale! ¡Suena! ¡Bailás con los teclados del flaco! ¡Oh! ¡Ay, qué amor, ¿por qué me gustas tanto? Me la provocas y de cuando en cuando nos juntamos para enamorarnos, para enamorarnos en el momento exacto. Esta noche solo hay tres horas, parámonos con dulces horas Se prepara por polvo de un penequero, esta noche es un amor sincero Esta noche Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios, esta noche Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios, esta noche Y te haré muy feliz, si tú estás junto a mí, esta noche Esta noche Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios, esta noche Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel Juntemos los cuerpos tibios, esta noche Cumbia Y con sabor, esta es la cumbia de un día Ahí pasaban entonces el primer temita de cumbia, para que puedan salir a bailar y a disfrutar De lo que queda esta noche, que queda muchísimo En un ratito también se ven los chicos de la 22 Así que estén todos preparaditos Gracias a la gente de Rufino, la gente de Rufino siempre presente en los lugares que estamos concurriendo con el amigo Uriel y su cumbia Vamos a seguir, en un ratito bailamos más cumbia, más cumbia con los tipales del flaco Perdón, con los tipales del vasco en realidad y los teclados del flaco Salamos a los amigos Naún, acá a Andy también, que nos hacen el aguante A los sinvergüenzes de Rufino también, que están por allá, por favor, no le pidan fiado a nadie Porque no se fía, eh Al amigo Pablito, que quería bailar en este tema ¿Santi, usted va a bailar? ¿Lo dejan bailar hoy? ¿Lo dejan? ¡Santi, usted va a bailar hoy! Porque mi cumbia te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, no te puedo parar Porque mi cumbia te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, no te puedo parar ¡Eh! ¡Cumbia! Ahí va queriéndose Muchas parejitas en la pista, ¡vamos! Prepárense, mujeretita, pa' bailar Pa' bailar y mover sus caderas Prepárense, mujeretita, pa' bailar Pa' bailar y mover como quieras Porque mi cumbia te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, no te puedo parar Porque mi cumbia te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, no te puedo parar ¡Saborra, suéne ese vincual! ¡Sabrosura! ¡Cumbia! ¡Saborra, suéne ese vincual! ¡Saborra, suéne ese vincual! ¡Saborra, suéne ese vincual! ¡Saborra, suéne ese vincual! ¡Saga en el baile no se queden ahí sentados, que con ese ritmo el baile está asegurado! ¡Saga en el baile no se queden ahí sentados, que con ese ritmo el baile está asegurado! Porque mi cumbia te lleva, te lleva, me lleva, me voy a parar Porque mi cumbia te lleva, te lleva, me lleva, me puedo parar Abortura Cumbia Rincura Ahí estamos entonces Seguimos con la cumbia Seguimos con la cumbia Saludos para todos ustedes En este comienzo De la cumbia Como es Uriel y la cumbia Uriel y su cumbia Ahí está Abajo usted también aplaude Los hinchas de Boca Están amargados Se empataron ahí En Santa Fe